LLAMANDO A TODOS LOS MONSTRUOS ¡Weebee! ¿Todo bien? Dráculaura, creo que por fin lo tengo. ¿Lista? ¡Ja! ¡Te dije que lo pillaría! Clodin, creo que eres la única mujer lobo capaz de hacer un saludo vampírico. Venga, nena, vamos a llegar tarde a Historia Monstruosa. ¡Draculaura! ¡Clodin! ¡Aquí! Os hemos guardado sitio. Muy bien, alumnos. Confío en que habréis hecho el trabajo de lectura sobre famosas familias de vampiros. ¿Sí? Ah, señor Drácula, yo no he podido leerlo porque me he llevado por error el libro de Historia de Dios. Ah, lo mismo digo. Yo me he llevado el de Raid. ¡Ay! Aquellos que sí lo hayan leído conocerán la historia de la familia real von Murciélago. No puedo imaginar lo que se siente al formar parte de una familia tan poderosa. Hablando como heredera real, puedo decirte que es genial. La gente hace lo que tú le digas, te dan regalos. Te lo recomiendo. Papi, señor Drácula, los vampiros viven miles de años. ¿No es posible que aún existan por ahí miembros de la familia van Murciélago? Buena pregunta, Dráculaura. Pero la familia van Murciélago desapareció cuando los humanos llegaron a Transilvania. ¿Y los rumores sobre la princesa secreta van Murciélago? Creo que solo eran esos rumores. Si hubiera una princesa van Murciélago en Transilvania, nosotros lo sabríamos. Pero, ¿y si los rumores son ciertos? ¿Y si está por ahí, sola? Mira, podríamos utilizar el mapa localizador de monstruos para encontrarla. ¿El qué de monstruos? El mapa localizador. Puede localizar a cualquier monstruo del mundo. Solo hay que decir el nombre del monstruo que buscas y ¡zap! El mapa localizador te teleportará hasta él. Es lo que Dráculaura utilizó para encontrarme a mí, y a Cleo y a casi todos los alumnos de aquí. Si existe una princesa van Murciélago, merece saber que es bienvenida aquí en Monster High. Entiendo tu preocupación, Dráculaura, pero aunque exista tal princesa, no sabemos su nombre de pila y sin el nombre completo del monstruo. El mapa localizador no podrá encontrarlo. Bien, pasemos a famosos espectros y fantasmas de finales del siglo XVI. ¡Lo tengo! ¡Famurciélago! ¡Princesa perdida! ¡Exto mon... ¿A dónde crees que te vas a teleportar a estas horas de la noche? A la cafeterería. A por un vaso de agua. Teleportarse es mucho más rápido que caminar. Hay muchas escaleras. ¿Dráculaura? Iba a buscar a la princesa Famurciélago. ¿Y cómo esperabas encontrarla? Sabes que el mapa localizador no funciona sin el nombre de pila. ¡No es cierto! Me he enterado de que si sabes varias cosas sobre un monstruo, como por ejemplo que es un vampiro y una princesa, el mapa localizador me teleportará a algún lugar cercano a donde está. ¿Algún lugar cercano? Más o menos. En otras palabras, no tenías ni idea de a dónde ibas. Pero... ni idea, no. Dráculaura, eres mi hija, el horror de mi vida. Y no puedo permitir que vayas teleportándote a lugares misteriosos tú sola. Pues entonces... ¡No iré sola! ¿Qué es esto? ¿A qué esas sonrisitas? Me dijiste que no podía ir a buscar a la princesa sola. Bien, como puedes ver, ya no estoy sola. Volved a sonreír. Dráculaura. Papá, este es un equipo de las monstruitas más talentosas y especiales que conozco. Frankie tiene cerebro, Laguna es muy atlética y Claudine es agresiva y decidida. Y yo soy todo eso. Y también faraónica. Papá, ¿recuerdas lo que era la no vida antes de que creáramos Monster High? Estaba sola, encerrada en mi cuarto, sin monstruos con los que jugar. Pero ahora tenemos un lugar al que llamar hogar. Si existe una princesa vampiro, entonces será como era yo antes. Y merece saber que hay un instituto lleno de monstruos que espera darle la bienvenida. Es buena. ¿Prometéis cuidar las unas de las otras? ¡Sí! ¿Y prometéis llevar casco y salvavidas y crema solar cuando sea necesario? ¡Sí! Vale, podéis ir. Pero antes debo investigar. He dicho que podéis ir. ¡Emocionaos con la investigación! ¡Sí, investigación! He recopilado todo lo que sabemos de la familia Fan Murciélago. ¿Dónde vivían? Historia familiar, último paradero conocido. ¡Qué organizado! Y tiene ese olor a archivador nuevo. Los Fan Murciélago vivieron en Transilvania durante siglos, así que es probable que el mapa localizador os lleve allí. Pero recordad, podríais aparecer en cualquier parte. ¡Estás alerta! ¿Alguna pregunta? Sí. Rescatar a una vampiresa perdida cuenta como crédito extra, porque a mi nota media de ciencia chiflada le vendría bien un empujoncita. Ah, tú estás al mando. ¡Fan Murciélago, princesa perdida, esto monstruo! ¡Lo hemos conseguido! Eso significa que tiene que haber una princesa Fan Murciélago. ¡Hola, princesa Fan Murciélago! Un minuto. Este castillo perteneció a los Fan Murciélago. ¡Mirad! ¿Qué tenemos que ver? En la puerta es el escudo de la familia Fan Murciélago, o al menos parte. Estaba en el informe del señor Drácula. ¿No lo habéis leído? Lo he ojeado. ¡Oh, gracias, papá! Fijaos en este sitio. Es como retroceder en el tiempo hasta otro siglo. No sé, Dráculaura. Parece que no ha vivido nadie aquí en siglos. Pero los Fan Murciélago estuvieron viviendo aquí. Separaos y buscad. Tal vez encontremos alguna pista de adondeanido. Eh, chicas, fijaos en esto. Ese bolso conjunta muy bien, Cleo. Pero no es el momento de buscar complementos. Este bolso es de la temporada pasada. Lo sé, tengo cinco. Lo que significa... ...que aquí vive alguien. ¡Cleo! Tenemos que averiguar a dónde va. Va a la calle. Es un tobogán que me ha enviado a las afueras del castillo. Estad atentas. Tal vez haya más trampillas. Vale. Ya es suficiente. Están por todas partes. ¡Vamos a las puertas, chicas! Es evidente que alguien no nos quiere aquí. Eso no tiene lógica. Todo el mundo me quiere allá donde voy. Me pregunto si ese es el monstruo que buscamos. Dráculaura, hagamos ese saludo vampírico una vez más. ¿Ahora? Confía en mí. Solo los vampiros conocen ese saludo. ¿Cómo sabéis hacerlo? Porque mi mejor amiga es una vampiresa. Espera. ¿Eres amiga de una mujer lobo? ¿Cómo es posible? Porque así son las cosas en Monster High. ¿Monster High? Sí, imagina un lugar donde cohabitan todo tipo de monstruos y fantasmas bajo un mismo techo. Todo el mundo es bienvenido en Monster High. Y los martes sirven unos tacos decentes en la cafeterroría. Llevo demasiado tiempo escondiéndome aquí sola. Sé cómo te sientes. Pero Monster High parece un lugar al que me gustaría mucho oír. Perdonad todo este asunto de las trampillas. No te preocupes. No pasa nada. Muy bien, chicas. Me llamo Fangélica y estoy lista para ir a Monster High. Monster High, extra monstruo. ¡Mam! ¡Eh! Muy bien. Parece que todo le va bien a la nueva. Lleva toda la semana con una sonrisa de oreja a oreja. No sé cómo daros las gracias por ayudarme a encontrarla. No podría haberlo hecho sin vosotras. Eh, cuando quieras. Siempre podrás contar con nosotras. ¿Lo dices en serio? Porque encontrar a Fangélica me ha hecho pensar. Tiene que haber miles de monstruos perdidos por ahí esperando a ser encontrados. Y si voy a encontrarlos a todos, necesito toda la ayuda posible. Oye, tienes que reconocer que formamos un equipo terrorífico. Somos buscadoras profesionales de monstruos. ¡Oh! Deberíamos ponernos un nombre y componer una canción. ¡Oh! Y poner posturas molonas. ¿Qué tal si empezamos por el nombre? ¡Ja! ¿Alguna idea? ¿Qué tal... ¡Monstruo Amigas! ¡Oh! ¡Monstruo Amigas! En serio, chicas. Deberíamos pensar en componer una canción. El monstruo de la isla. Hola, Monstruo Amigas. ¿Qué hacéis? Oh, perdona, Cleo. Las chicas y yo estamos en Monstruonet en busca de monstruos ocultos. Ya sabes, avistamientos, rumores, leyendas... ...cualquier cosa para salir con mis Monstruo Amigas y traer otro monstruo perdido al Instinct. Ya veo. ¿Sabéis, Monstruitas? Me gusta lo de encontrar monstruos perdidos. Pero acabamos de terminar nuestra primera aventura. ¿No merecen las Monstruo Amigas un pequeño descanso entre misiones? ¡Oh, precioso! Aquí hay uno. Aquí pone que hay un monstruo que vive en esta isla tropical. ¿Isla tropical? ¿Una isla tropical con playas y palmeras? ¿A qué esperamos, chicas? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos un monstruo que salvar. ¡Ah, Drácula, aura, monstruetas, venid rápido! Tengo algo que enseñaros. ¿Cómo os voy a ayudar con la investigación sobre monstruos? Me he dicho. Drácula, llevas un milenio leyendo los mismos libros polvorientos. Ha llegado el momento de una actualización. ¡Cacha! ¡Cacha! Con este chiquitín puedo rastrear vuestra ubicación, repasar miles de años de historia de monstruos y tener acceso total a Internet. ¿Sabe que puede hacer todo eso con un simple Ayatao? ¿En qué puedo ayudar? Mire, señor Drácula. Hemos encontrado nuestra próxima misión. Ah, la isla de Gunumberapi. ¿Puede contarnos algo sobre ella, señor Drácula? Más concretamente, ¿dónde están las mejores playas si hay cabañas privadas? A ver, un segundo. Esperad. ¿Es todo como puedo? No, eso no está bien. ¿Sabéis qué? A ver, Gunumberapi, isla volcánica. El volcán está inactivo, así que no es peligroso. Alejaos de cualquier animal salvaje que os podáis encontrar. Muy bien. Vamos a por nuestro monstruo. Sí, por favor. Lo siento, Cleo, pero tú te quedarás aquí. ¿Qué? Pero... playas... y sol... No me has entregado tu trabajo de humanología. Sin deberes, no hay escuadrón. El resto podéis ir. Tened cuidado. Pero... playa... Lo siento, amiga. Gunumberapi, esto monstruo. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Mirad qué olas! En cuanto encontremos al monstruo, podríamos hacer un poco de surf antes de irnos. Será antes de lo que creéis. ¡Mirad! Esas huellas parecen monstruosas. ¡Mirad qué olas! ¡Mirad qué olas! ¡Mirad qué olas! ¡No es precioso! ¡Es un mono araña! ¡Ah! ¡Te voy a llamar Dr. Monestain! ¡Cuidado, Draculaura! Tu padre dijo que deberíamos alejarnos de los animales salvajes de la isla. ¡Ah! Esto no es un animal salvaje. ¡Es el Dr. Monestain! ¡Ah! ¡El mapa localizador! ¡Lo necesitamos para volver a Monster High! ¡No, Nestain! ¡Malo, malo! ¡Malo! Vosotras seguid buscando al monstruo. Draculaura y yo iremos a recuperar el mapa localizador. ¡Vamos! ¡Ah! Si ese mono no fuera tan adorable, ahora estaría súper mega mosqueada. ¡No es! ¡No es! ¡No! ¡No! ¡Estaca sangrientas! ¡Por fin lo he entendido! ¡Está poseído por una maldición vampírica! ¡Ay! Señor Drácula, solo son pantallas táctiles. Mire, toque aquí, deslice aquí y ahí. ¿Vale? Vale. Tocar, deslizar. Puedo hacerlo. ¡Ah! 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 Son escamas de agua dulce, lo que significa que el monstruo tiene que estar por la isla. Bueno, si vivieras aquí, ¿a dónde irías? A algún sitio donde pudiera ver el mar. ¡Ah! Apuesto a que la vista desde ahí es aterradora. ¡Ah! Creía que el señor Drácula había dicho que el volcán no está activo. ¡Ah! ¿Quién habría adivinado que su colección de libros de hace fantasmillones estaría desactualizada? Esperemos que las otras dos no tengan problemas para recuperar el mapa localizado. Eso es, chiquitín. Quédate quieto. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¿Por qué eres tan bonito? Este mono está poniendo a prueba mi paciencia. Lo sé. ¿Pero crees que papá me dejará quedármelo? ¿No pensará tirar todo esto a la basura? Claro que sí. Mira, y lo volveré a hacer. ¿Sienta bien? Señor Drácula, tiene que seguir intentándolo. En cuanto se ponga al día, será capaz de ayudar mucho más a las monstruoamigas. Cleo, me las he arreglado durante miles de años con los libros de esta biblioteca. ¿Qué pueden hacer esas pantallas que no puedan hacer los libros? Ah, aquí se pueden ver vídeos de gatitos lobo. ¡Fantástico! ¡Absolutamente fantástico! O como decís vosotras, ¡fan terror tástico! ¿Verdad? ¡Tienes que venir a ver este! Pero, mi trabajo... Olvida el trabajo. Este gatito cree que podrá saltar al sofá, pero... No quiero fastidiártelo. ¡No logra llegar! ¡Oh, mira qué vistas! ¿Puedes creer que Cleo y las demás se estén perdiendo esto? Sí. Pobrecetas. Recuerda, nena, no mires abajo. Y aguanta. Este volcán comenzará a sacudirse en cualquier momento. ¡Tengo! ¡Dame tu zarpa! ¡Claudín! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos encontrado al monstruo perdido! ¡Estoy tan emocionada como tú! ¿Pero podrías subirme? Claro. Tenías razón, Laguna. Es un lugar terrorástico para crear un hogar. Sí, pero lo creáis o no, creo que ahora sería un buen momento para mudarse. Entonces tienes suerte. Jill. Jill, yo soy Laguna. Esta es Claudín. Venimos a hablarte de un lugar donde todo el mundo es bienvenido. Se llama Monster High. ¡Suelta, doctor Monestein! Necesitamos ese mapa localizador para teleportarnos. ¿Teleportarnos? Lo tengo. ¡Claudín! ¡Exto Monstrum! ¡Oh, bien! Se han traído el mono. Monstruitas Jill. Jill, Monstruitas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Echas las presentaciones? ¿Creéis que podemos largarnos lejos de este enorme y enfadado volcán? Muy bien. ¡Allá vamos! ¡Cleo, exto Monstrum! Se habrá quedado sin energía porque alguien lo habrá utilizado una y otra vez. Ah, ¿no puede Frankie darle una descarga o algo? No es eléctrico. Funciona con algún tipo de energía monstruosa. Se recarga solo. Necesitamos unos minutos. ¡Oh! ¡No tenemos unos minutos! ¡Tenemos que alejarnos de este volcán! ¡Rápido! ¡Eh! ¿Sabéis cómo utilizar una de estas? ¡Claro que sí! ¡Bueno, Laguna! Dijiste que querías hacer sol. ¡No es lo que tenía en mente! ¡Nos espera una caída! ¡Ha sido divertido! ¿Qué? Si tienes que huir de un volcán en erupción, más vale hacerlo sobre una tabla de surf. ¿No es verdad? ¡Justo a tiempo! ¡Mapa localizador! ¡Cleo, exto Monstrum! Llegáis justo a tiempo. He terminado mi trabajo y puedo ir a cualquier isla. Pillaré mi crema y mi pamela. ¡Ya! ¡Cleo, es que esta isla está siendo destrozada por un volcán! Acabo de escribir un trabajo de trece páginas. ¡Con volcán o no! ¡Iré a esa playa! ¡Cleo! ¡No seas todo! ¡Por favor, dejadme! ¡No tengo cariño! ¿Alguna vez habéis visto estornudar a un gatito lobo? Porque yo sí... ¡Ja, ja, 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 ja! Aventuras en la isla volcán Este es el vestíbulo principal de Monster High. Pasarás mucho tiempo por aquí entre las clases. Y esta es tu taquilla. Dentro está el pack de bienvenida a tu nuevo instituto. Esta es una clase llena de monstruos que están impacientes por conocerte. ¡Chicos! ¡Saludad a nuestro nuevo compañero, Jill! ¡Hola, Jill! ¿Qué pasa? ¡Hola! Las monstruitas y yo hemos rescatado a Jill de una isla tropical con un volcán activo. Yo quiero ir a una isla tropical. Y yo quiero ir a un volcán activo. Era una isla a la mar de divertida. Surf por las mañanas, paseo por la playa por las tardes, la arena entre mis palmípedos pies... Pero Monster High también parece un lugar burbujeante. Echarás de menos tu isla, ¿eh? Es que... me lo pasé de miedo allí. Odio pensar que ese volcán pueda hacer desaparecer un lugar tan hermoso. ¿Y si hubiera una forma de salvar tu isla? ¡Sí! ¡Salvemos esa isla! Yo nunca he estado. Y así animaríamos a Jill. El satélite muestra que el volcán aún no ha entrado en erupción. Pero no queda tiempo para salvar la isla. ¡Oh! Y veamos. Aquí pone que os habéis vuelto totalmente chifladas. ¿Qué os hace pensar que os permitiré ir y enfrentaros a un volcán? ¡Oh, vamos! Denos una oportunidad, señor Drácula. Monstruitas, ¿sabéis cómo podríamos conseguirlo? ¿Por qué no congelamos el volcán? Es ridículo. ¿De dónde salís vosotros? Aparecemos siempre que se habla de volcanes. Un minuto. ¿Lo creáis o no, Rafe? Puede que tenga razón. ¿Podríamos congelarlo... con hielo? Tal vez haya algún monstruo con poderes congelantes por ahí. No puedo creer que vaya a hacer esto. Se rumorea que el abominable monstruo de las nieves tenía una hija capaz de controlar los poderes del hielo. ¡Eso es, monstruo amigas! Tenemos próxima misión. Si salvamos al monstruo del hielo, salvaremos la isla. Y mi fin de semana. No te preocupes, Jill. Las monstruo amigas están en el caso. ¡Abominable exto monstruo! ¡Guay! Rafe, Deuce, os he buscado por todas partes. Lo siento, Ari. Estaban hablando de volcanes. Prometisteis ayudarme con mi vídeo de bailar hasta asustar. Tengo cinco millones de seguidores que esperan verlo esta noche. He oído casi todo lo que has dicho, pero luego me he puesto a pensar en volcanes. ¡Oh! Lo que me da una idea para grabar el mejor vídeo de la historia. ¡Tiro, nino, 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 nino! Claro, vosotras vais a una misión y podéis ir a la playa. Os acompaño yo y se me congelan las vendas. ¿Alguien sabe interpretar pistas en la nieve? ¡Yo soy una monstruita marina! El mapa localizador nos ha teletransportado entre estas dos montañas. Apuesto a que la monstruita esté en una de ellas. Frankie, tú y Cleo, ir por esa montaña. Claudín, Laguna y yo exploraremos esta. ¡Un segundo! Nosotras solo somos dos, así que deberíamos ir a la helada y vosotras a la nevada. ¿Me parece bien? Esperad, he cambiado de opinión. Sigamos con el plan original. ¡De acuerdo! ¡Alto! ¡Feliz la montaña! ¡Vale! Quiero esa. ¿Qué es eso? Un volcán. Sí, necesitarás esto. ¿Qué tiene que ver un volcán con mi vídeo? ¿No quieres que sea el vídeo más monstruosamente candente de la historia? Pues no hay nada más candente que un volcán. ¡Ciencia musical! ¡Pum, pum, 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 pum! Sabía que debíamos elegir la otra montaña. Tenemos que centrarnos en encontrar a esa monstruita de la nieve. ¡El tiempo del volcán corre! ¡Volcán! Suena calentito. ¿Sabes qué me ayudaría a concentrarme? ¿Una chispita caliente? ¿Quieres que te dé una descarga eléctrica? Bueno, no me hagas daño, pero sí. Echa una descarga aquí. Vale. ¡Una descarga! ¡Oh, sí! ¡Tengo las manos heladas! Si nuestra montaña es tan problemática, no me puedo imaginar por lo que estarán pasando las otras. ¡Becito de selfie! ¡Selfie! Muy bien, estamos en la cima de la montaña, pero ni rastro de la monstruita. ¡Qué raro, ¿no? ¿Qué os parece esa pista? Es una pista muy buena. ¿Quién anda ahí? ¡Ella! ¿Visitas? Nunca recibir visitas. Por favor, pasad. ¿Vosotras querer asiento? ¿Helado? ¿Pizza congelada? Por cierto, yo será abominable. Oye, Abby. Venimos a invitarte a un lugar increíble llamado Monster High. Pero antes... Va a ser que necesitamos un favor. Necesitamos tus gélidos poderes para congelar un volcán que va a entrar en erupción y destruir la isla de un amigo. Monstruitas, estáis haciendo chiste. Me gusta. Ahora me río de vuestro chiste. ¡Ja, ja! Oh, ¿eso no era chiste? No. Necesitar poderes congelantes y o ser vuestra monstruita. Hacer que ese volcán se relaje. ¿Mi chiste no era risa? ¡Bienvenida, Abby! ¡Vamos a detener un volcán! Pero antes tenemos que reunirnos con nuestras amigas en la otra montaña. ¿Tener amigas en montaña? ¡Eh! Lo dices como si fuera algo malo. ¡Ah! Deberíamos haber elegido la otra montaña. ¿Esto será seguro? Llevamos gafas de seguridad. Debo ser sincera. Me imaginaba algo más sencillo, como, no sé, algo de cantar y bailar con monstruitos. Sí, claro. Eso podría funcionar, pero en esa idea no hay muchos volcanes. Muy bien, vamos a grabar. ¡Que entre el rock! Preparados, listos y acción. ¡Oh, no! ¡Hemos utilizado demasiada lava falsa! ¿Vosotros creéis? ¡Estamos vivos! ¡Alto! ¿Dónde está Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¡Oh, no! ¡Se la ha tragado el volcán! ¡Oh! Escapar de la lava falsa es una de las mejores cosas de ser un fantasma. ¡Mola! Hagas lo que hagas, no pises esa grieta. ¡Oh, vamos, montaña! ¡No he pisado esa grieta! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, mira! ¡He encontrado a la monstruita del hielo! No hay tiempo que perder. Vayamos a esa isla y detengamos ese volcán. ¡Alto! ¿No tiene que haber un monstruo en la isla para que el mapa localizador nos lleve allí? No hay problema. Recuerdo a un monstruito que aún está allí. ¡Gracias, Dr. Monestein! ¿Hemos llegado a tiempo para impedir la erupción? Sí, deberíamos darnos prisa. ¿Abi? ¡Adelante! ¡Vale! Ahora echo de menos la montaña helada. ¡Abi! ¿Sabéis qué? Creo que esto merece una pequeña celebración isleña. ¡Esto sí que es una fiesta! ¡Así es como hacemos las cosas en Monster High! ¿Verdad, monstruitas? ¿Apetecer cono helado y obtener normal y leche de yak? Tú a elegir. Gracias por salvar mi hogar. Y por enseñarme Monster High. Y por salvar mi fin de semana. ¡Oye! ¡Buen trabajo, chicas! He conseguido un vídeo y una fiesta monstruosa. Y hemos conseguido nuestro volcán. ¡Monestine! Aquí está. ¡Aterrorizado! Así que... A los humanos no les gusta la suciedad. Nos resulta extraño, pero no, no les gusta la suciedad. ¡Qué raro! ¿Les gusta el barro? No. ¿El polvo? No. ¿Esas cosas peludas que nos salen del ombligo? No, Dios, pero esas no gustan a nadie. Lo más importante de esto es que a los humanos no les gusta ensuciarse. Es uno de los muchos hechos sobre los que os preguntaré durante el gran examen de humanología. ¿Qué? No vengáis con... Si os habéis leído vuestro libro de humanología, os irá bien. Vaya, hemos dado muchos sobre humanos este semestre. ¿Creéis que las monstruoamigas están preparadas para esta misión? ¡Adelante, examen! ¡Ataquenos contando lo que tengas! Muy bien. Relaja los electrodos. Ya hemos hablado de eso. ¿Sabéis qué está devorando Gob? Una pregunta más apropiada sería... ¿Qué está devorando a Gob? Ah, sí. Gob no se ha leído ni una sola página del libro de humanología este semestre. El pobre no está preparado para el examen de mañana. Alguien debería enseñarle que no es así como se usan los libros. Evangelica, ¿estás lista para tu primera noche de monstruitas? ¡Va a ser colmillífica! ¿Querrás decir colmitástica? Es decir, colmitástica. Como Fangélica se ha pasado tantos años a solas en el castillo de su familia, nunca ha disfrutado de una auténtica noche de monstruitas. Por tanto, hoy Dráculaura me enseñará cómo se hace. Estás en buenas zarpas, Fangélica. Nadie sabe organizar una noche de monstruitas como Dráculaura. Algunos monstruos pintan, otros componen música. Yo animo a mis monstruitas a acostarse más tarde de lo habitual. ¡Estoy impaciente! ¡Hasta esta noche! A ver, palomitas saliendo, listas reproduciéndose. ¿Cómo van esos adornos, Weeby? ¡Dráculaura! ¿Cómo puedes estudiar toda música tan alta? ¿Qué es esto? Es posible que, más o menos, tal vez, hipotéticamente, estuviera pensando en invitar a Fangélica a una noche de monstruitas, tal vez. Pues yo es posible que estuviera más o menos a punto de decirte que mañana tienes un examen importante. Así que nada de amigas esta noche. ¡Oh, papá! He estudiado todo el día. Estoy lista para el examen. Y esta noche de monstruitas es importante para Fangélica. No quiero cancelarla. Como tu padre y tu profesor, no puedo permitir que te quedes hasta tarde esta noche. ¿Y si Fangélica y yo estudiáramos juntas? ¿Podría venir? ¡Por favor! De acuerdo. Pero solo para estudiar. Nada de pelis, ni música, ni de... Lo que sea que esté haciendo, Weeby. Recuerda, estudiar, estudiar, estudiar. Estudiar. ¡Ah! ¡Oh! Muy bien, ya está. ¿Qué hacemos primero? Comprobamos nuestros ayataudes para ver si alguna de nuestras famosas favoritas ha publicado algo los últimos ocho minutos. ¡Draculaura! ¡Gob se ha fugado y no sabemos a dónde ha ido! ¿Estás segura? ¡Sí! Estoy segura. Necesitamos el mapa localizador de monstruos para encontrarle. Oh, lo siento, Fangélica. Parece que vamos a tener que cancelar nuestra noche. No, no, no. Nosotras nos encargamos, Draculaura. No permitiremos que canceles tu noche de las monstruitas. ¡Querrás decir nuestra noche de estudio! ¡Hemos quedado para estudiar! ¡Eso! Da igual, no te preocupes. Estas monstruitas se encargarán. ¡Sí! Solo es Gob. No puede causar muchos problemas. ¡Gob, extra monstruo! ¡Oh, aullidos! Estamos en una tienda de humanos. ¡Oh! Por Ram, mirad qué precios. ¿Qué? ¿Alguien tiene que ser la positiva? Parece que está cerrada, así que no habrá humanos de los que preocuparnos durante horas. Muy bien, escuadrón. Separémonos a buscar pistas. ¡Oh! Ha encontrado una. Oye, Gob, todo va a salir bien. Sé que estás estresado, pero te vamos a teletransportar de vuelta a Monster High. Y te ayudaremos a estudiar para el examen. ¡Oh! ¡El mapa localizador! ¿Qué? ¿Va todo bien? ¿Lo hemos solucionado y tal? ¡Oh! ¡Hecho! ¡Vaya! ¡Tiene que ser algún tipo de récord! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Vamos, Gobby! ¡Es por tu propio bien! ¡Vamos, Gob! ¡Te tengo! ¡Eh! ¡Bueno, al menos he recuperado el mapa localizador! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ven a ti! ¡Oh! ¡Ahora bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mirad este desastre! A los humanos no les va a gustar. ¿Recordáis lo que dijo el señor Drácula? Los humanos odian la suciedad. ¡Au! ¿Qué ha sido eso? ¡He tenido una buena idea! ¡La próxima vez! ¿Qué tal si tienes una idea normalita? ¡Las buenas duelen mucho! ¡Hasta la próxima vez! te van a dar un curso de humanología esto es un rascador por si les pica la espalda y no tienen zarpas esto es un móvil es como un ayataúd pero no tan faraónico y esta cosa tan horrible se llama pañoleta y lo sé me resulta igual de aterradora no tiene miedo del examen de humanología sino del maniquí tiene miedo de los humanos por eso no ha leído el libro ni ha hecho los deberes tenemos que ayudarle a superar su miedo seguro que no es por la pañoleta mira de esto me resulta horrible muy bien fangélica verdad o susto verdad no estáis estudiando estáis jugando drácula ahora creía que os lo había dejado claro el examen de mañana es muy importante lo sé papá lo es pero esto también es importante sombrero ridículos no pasar tiempo con otros monstruitos este es el único lugar en el mundo entero en el que puedo quedarme despierta hasta tarde con una amiga que es como yo no estoy bien no es nada y papá verdad o susto quieres que elija no estoy seguro jamás había jugado supongo que elegiré susto muy divertido es como si volviera a tener mil trescientos años y ahí perfecto pasarás totalmente desapercibido entre los humanos todo el mundo sabe que el mejor modo de superar un miedo es enfrentándote a él así que saldrás ahí fuera y harás algo con los humanos ve a comprar calcetines no ha estado tan mal verdad muy bien ahora sólo tienes que leer el libro vaya el moco ya no está triste estás listo para el examen de humanos bromeas y ha sido un humano puede afrontar el examen sin problemas buenos días alumnos y adiós examen de humanología anoche me lo pasé tan bien que no estoy de humor para poneros un examen concurso de monstruos talentos mañana concurso de monstruos talentos no os olvidéis de apuntaros al concurso tengo ganas de ver el talento que tenéis y los seguros que estaréis adiós quien iba a decir que no ser que tenía tanto monstruo talento he oído que opereta está pensando en tocar su propia versión de una canción de cat y no para el baño me encanta cat y no ar es una pena que ya no vuelva a actuar en directo espera porque no volverá a actuar cat y no ar bromeas no es que no sabes lo que pasó en su último concierto creo sé lo que pasó preguntaba por draculaura por si ella no lo sabía o yo sé lo que pasó vale decídmelo tú mira sabéis como miembros del escuadrón nuestro deber es rescatar a monstruos desaparecidos es una gran idea adelante claro cuando quiero utilizar el mapa localizador para salir con famosos y millonarios me decís que no y ahora de repente es una idea vampitástica un día para el concurso y no sé lo que voy a hacer yo tampoco sé qué hacer laguna tal vez si unimos mi medio talento y tu medio talento podríamos crear un talento monstruoso tus matemáticas cuadran jajaja vamos Cati Noir es tu monstruo ese es mi... mis zapatos nuevos la oigo esa es la voz de Cati Noir pero ¿dónde estamos? no veo nada es ella no dejes de cantar por nosotras sigue monstruita suenas de maravilla ¿de dónde salís vosotras? de un lugar llamado Monster High estas son Cleo y Claudine y yo soy Draculaura encantada de conoceros soy Cati Noir lo sabemos bueno felicidades sois las únicas monstruitas que me han oído cantar desde... seguro que habéis visto el vídeo ¿qué vídeo? ¿vídeo? ¿qué es un vídeo? ¿qué es lo que nos estás hablando? ¿a quién le importa ese vídeo? tus fans quieren volver a verte en el escenario sí no puedes permitir que un diminuto e insignificante accidente impida que sigas actuando ¿habéis visto el tamaño de esa estrella? ¿no? es una estrella bastante grande pienso en volver a subirme a un escenario y cantar cada día pero la idea de enfrentarme a un gran público ¿y qué tal si te enfrentas a un público más pequeño, eh? ¿qué quieres decir? ven a cantar en el concurso de monstruo talentos de Monster High no sé no estoy preparada para dar un gran concierto oh, no será grande será un concierto pequeñito, diminuto, de calentamiento una forma de volver a levantarte diminuto, ¿eh? suena bien entonces decidido cantarás en el concurso de monstruo talentos y yo seré tu nueva manager a cambio del 10% de las ventas de tus entradas espera, ¿qué has dicho? Monster High Exto Monstro ¡Estamos listas! ¡Woohoo! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! Ahora solo nos falta encontrar un lugar para poner nuestro trofeo ¡Woohoo! 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 ¡Oh, vaya! ¡Eso está muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Muy bien, Cathy! ¡Tenemos el escenario para que ensayes todo el día antes del concurso! ¡Puedes cantar cuando estés lista! ¡Sí! ¡Pondré estrellas fugaces en mi ayataúd para que empieces! ¡Envidio equivocado! ¡No quiero volver a tener ese aspecto en un escenario! ¡No tendrás ese aspecto porque te daremos un nuevo look con un poco de maquillaje de estrella del pop! ¡Tu nuevo look vampitástico te ayudará a subir al escenario! ¡Sí! ¡Con un poco de maquillaje! ¡Sí! ¡Una idea faraónica! ¡Un nuevo look! ¡Supongo que podríamos intentarlo! ¡Ahora que hemos encontrado el nuevo look! ¡Tenemos que trabajar en sus movimientos! ¡Por eso te he traído anteopereta! ¡No solo canta! ¡También sabe tocar! ¿Lista para bailar, querida? ¡Lo llamo el ritmo fantasma! ¡Tú sígueme e intenta hacer lo mismo! ¡No! ¡Creo que esto sea bueno para mí! ¡Sigue, Cathy! ¡Con estas fotos haremos unas portadas tú tan fantásticas! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Esa no la utilizaremos! ¡Contempla! ¡Nuestro partejo para ganar el concurso de monstruo talentos está finalizado! ¡Es... precioso! ¡Hora de llevarlo al escenario! ¡Es demasiado grande! ¡Sin esto no tendremos ningún talento que mostrar en el concurso! ¡Estamos perdidas! ¡Muy perdidas! ¡Un nuevo look! ¡Hecho! ¡Nuevos pasos! ¡Hecho! ¡Ha llegado la hora de añadir espectáculo! ¡He llamado al mejor equipo de efectos monstruosas! ¡Espectáculo! ¡Pero no podían venir! ¡Pero no podían venir así que tenemos que conformarnos con Deus y Ray! ¡Y le hemos traído lo mejor a Cathy! ¡Bolas de fuego, cohetes! ¡Una pista disco, láseres! ¡Máquinas de humo! ¡Máquinas de humo! ¡Mola! ¡Muy bien! ¡Gracias, Jill, por... lo que fuera eso! ¡Un poema en delfinés! ¡Es evidente! ¡Muy bien! ¡La siguiente actuación! ¡Démosle la bienvenida a Cathy Noir! Supongo que no vendrá... ¡Vamos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Cathy Noir, esto monstruo! ¡No sabía que estabais aquí! ¡Cathy, tienes una voz súper increíble! ¿En serio? ¡Compruébalo personalmente! ¿Sabes qué? Olvídate del nuevo look, del baile y de los cohetes. La monstruita de ese vídeo es la auténtica Cathy Noir. Y es a ella a quien todo el mundo quiere oír esta noche. Adoro a mis fans. Pero... ¿Qué pasa con el accidente de la estrella fugaz? ¡Oh, Cathy! Cuando te subas esta noche al escenario, no pienses en ese viejo vídeo. ¡No! ¡En su lugar piensa en este! ¡Lo haré! ¡No tenemos espectáculo! ¡Un aplauso para Bonsi y Skelly! ¡Ahora tenemos a Laguna Blue y Frankenstein! ¡Monstruitos y monstruitas! ¡Juntad vuestras zarpas y vuestras aletas para Laguna Blue y sus botas cohete para nada improvisadas! Eso es seguro, porque no parecen muy seguras. No se preocupe. Hecho los cálculos. ¿Cómo volverá? Eso no quedaba claro cuando hice los cálculos, pero hice cálculos. Muy bien, chicos. Era la última actuación, así que se ha terminado el... ¡Un minuto! ¿Qué ha pasado con Laguna? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Monster High! również! ¡Ahora comęte al cielo! ¡Vale, eh! ¡No! 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 Demasiada pantalla Buenos días, monstruitos. Me encanta ver a todo el mundo tan activo, ajetreado y... ¿En silencio? Demasiado en silencio. ¿Qué pasa? Estamos jugando a criaturitas. Ah, sí, por supuesto, criaturitas. ¿Qué es criaturitas? Es el juego más monstruosamente divertido del dominio digital. Sí, tienes que utilizar tu ayataúd para encontrar criaturitas y hacerles fotos para capturarlas. Y yo seré la primera en tenerlas todas. ¡Detengo! Deberían dar bonificaciones por planchar el aterrizaje. Este juego no parece muy seguro. Solo es un juego de móvil que podría salir mal. No te preocupes, Raid. Te sacaremos, ya, ¿eh? ¡Sinpresa! ¡Hay aquí una criatura! ¡Ven aquí! ¡Y tú! No sé cuál de las mías es la más adorable. Flups y Flamskis o Virgi Blue. ¡Las adoro a todas! ¿Cuál es tu preferida? Aún no he cazado ni una. ¿Qué? No sé si es mi puntería, o mi cámara, o mi... ¡Oh, oh! ¡Ahí hay una! ¿Te crees muy graciosa, bola de pelo? Ríete de esto. ¡Au! Perdona. ¿No juegas a criaturitas, Frankie? No tengo tiempo. Estoy escaneando el mapa localizador a ver si tiene alguna función más. Además, ya tengo una electrizante puntuación de 5.000. ¡Feroztástico! Cleo no tiene ninguna. Venga, Claudín. Tengo que ponerme al día capturando criaturitas. Como el mapa localizador tiene el poder de teletransportarnos hasta los monstruos, me pregunto si se puede traer esos monstruos hasta nosotros. ¿A quién quiero engañar? ¡Criaturitas! ¡Allá voy! ¡Hola, monstruitas! ¿Qué tal vuestras criaturitas? ¡Oh, no! ¡Me han capturado! ¡Quítadmelas de encima! ¡Ayuda! ¡Quítadmelas! ¡Están arrastrándose por mi cuerpo! ¡Oh, no! Decidido. Los vampiros nos tomaremos un descanso de los móviles. Pero os prometo que nos lo pasaremos bien. Vamos a hacer lo que yo solía hacer cuando era un pequeño murciélago. ¡Vamos a ser vampioneros junior! ¡Os apartaré de la tecnología y os llevaré de acampada al aire libre! ¡En marcha, vampioneras! ¡Una idea vampitástica, papá! ¡El almirante cosquillitas! ¡El más raro de todos! ¡Y ahora eres mío! ¡Oh, no! ¡Sin batería! ¡Espera! Donde quiera que estés, chiquitina, volveré en cuanto tenga un... móvil más grande para guardar más criaturitas. Almirante cosquillitas, eres todo mío. ¡Vaya! ¡Triple Vaya! ¡Bienvenidas al aire libre! ¡Sin ruido, sin pantallas, sin monstruo red! En realidad, tengo cobertura. Sí, ya también. Ya, eso es vampitástico, pero los vampioneros no utilizamos la tecnología, porque sabemos que la naturaleza es lo único que necesitamos para encontrar refugio, comida y fuego. ¡Ah! ¡Palitos! ¡Perfectos para construir un palacio natural! ¡Oh, papá! Creo que no debería... Dráculaura, no necesitamos los móviles en el bosque. Ya, pero yo creo que no debe... Por favor, tranquila, sé lo que me hago. Estas hojas son venenosas, ¿verdad? Está bien saberlo. Justo cuando empezaba a pensar que no iba a capturar ni una... ¡Vale, esto se me da fatal! ¡Oh, este juego va en serio! ¡Te tengo! Creo que es la última. ¡Hay más! ¡Uy! ¡Muchas más! No sé cómo convertí el juego en realidad. Y tengo que encontrar el modo de liberarme de ellas antes de que alguien se entere. Tu secreto está a salvo conmigo. ¡Oh, mira estas chiquitinas! ¿Puedo quedármelas? ¡Ah! Me encantan sus mordisquitos. Tenemos que librarnos de ellas. ¡Ya mismo! Lo... haremos... ...en cuanto averigüemos cómo detener... ¡Eso! ¡Ah! Recuperarme de esta erupción me ha dado hambre. ¿Quién quiere ayudarme a buscar comida? ¡Puedo mirar qué es lo más rico! ¡No! ¡Gracias! Utilizaré todo lo que creo recordar de mis días de vampionero. ¡Oh! ¡Vayas! No. ¡Venenosa! Pues nos comeremos esto. No. Venenosos y asquerosos. ¡No es comida! ¡Ah! ¡Tiene que haber algo en la naturaleza que podamos comer! ¡Ah! ¡Miel! ¡Es la golosina de la naturaleza! No hace falta que te digamos que no hagas eso, ¿verdad? ¡No os preocupéis por si me pican! ¡Yo muerdo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pican! ¡Pican mucho! ¡Ay! ¡Ah! Muy bien, equipo. Tenemos una misión. Librarnos de todas las criaturitas antes de que el señor Drácula nos eche de Monster High por destruirlo. ¡Oh! ¿Sabéis lo que tiene gracia? Nuestra misión suele ser traer monstruos al instituto, no al revés. ¿Qué? ¿Nos parece gracioso? ¿Lo habéis oído, criaturitas? ¡Os venís con nosotras! ¡Oye! ¡Nos escuchan! ¡Vamos, criaturitas! ¡Au! ¡Me están mordiendo! ¡A mí me están besando! Déjame adivinar. Descargaste el juego en el mapa localizador. No creo que... ¡Oh, sí! Es lo que he hecho. Esto debería cerrar el portal. ¿Ahora qué, amiga? Ahora subo un nuevo código a los hayataúdes y llevaremos el juego al siguiente nivel. ¡Nos queda la última criaturita, monstruitas! Milen! ¡Nos queda la última criaturita monstruitas! Quisiera hacer los honores. Adiós, infestación más guapa del mundo. Esperad. ¿No podemos quedarnos con esta última y adorable criaturito? Es preciosa y mullidita y amorosa. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Rápido, apuntad y disparad. ¡Ya! Ha agotado las baterías. Hagamos lo que hagamos. Hay que alejarla de la electricidad. Vale, supongo que eso es lo peor que puede pasar. Claro, no tenemos ni comida ni refugio. Pero voy a hacer una hoguera. Pase lo que pase. Papá, ¿necesitas ayuda? Gracias. Pero lo único que necesita un auténtico vampionero son estos dos palitos. ¡Dos palitos! Solo estos dos palitos. ¡Dos palitos! ¡Dos palitos! ¡Oh, no! ¡Mis palitos han desaparecido! ¡No! ¿Cuánto tiempo lleva con esto? Lo bastante. Papá, agradecemos el tiempo y esfuerzo que has invertido hoy. ¡Me traeréis más palitos! Pero lo realmente importante no es pasar tiempo en la naturaleza ni delante de una pantalla. Es el tiempo que pasamos juntos, como ahora. Y especialmente cuando te picaron las abejas. ¡Qué tontería! Y qué dolor. Lo que me da una idea para hacer una fogata. ¿Qué es eso? He utilizado vuestros móviles para pedir la cena. Me encanta la pizza. Bien, papá. Has traído comida y fuego. ¿Y el refugio? ¿De verdad queréis dormir aquí? Eh, no. Yo tampoco. Pues volvamos a Monster High. Es seguro. ¡Monster High no es seguro! ¡No puedo abrir la puerta! No sé qué es peor. ¿Que te coma una criaturita? ¿O lo que pasará cuando el señor Drácula vea este desastre? ¡Por fin he pillado a una! ¡Por fin he pillado a una! Misión cumplida. ¡Buen trabajo, Monstruitas! ¡Hola! ¡Hemos vuelto! Ahora sacan los móviles. Vamos a intentar pillar una criaturita. Lo siento. Vamos a tomarnos un descanso. Sí. El juego se ha pasado de moda. ¡Ya veo! Entonces, ¿quién quiere convertirse en un vampionero? ¡Monstruitas! ¡Goteras monstruosas! Harán falta más que unas goteras para cancelar la primera exposición artística de Monster High. ¿Qué opináis? Me encanta. Es la escultura más electriczante que he visto nunca. ¿Qué es? La llamo el Hada de los Colmillos. Tu cuadro es faraónico, Laguna. ¡Gracias! ¡Me encanta el arte surfeable! ¡Oh, Cleo! ¡Esto mola! ¿Dónde está el tuyo, Claudín? Eh... Sí, ¿dónde está esa obra de arte de la que tanto oigo hablar? Merecerá la pena, mamá. Puedo describirla en dos palabras. ¡Feroz! ¡Tástica! Espero que sea impermeable. No tienes nada, ¿no? Pues no. ¿Estás nerviosa? ¿Quién? ¡Yo! ¡No! Mucho. ¡Felicidades a todas, Monstruitas! ¡Vuestras obras son inspiradoras! Eh, papá, ¿cuándo piensas arreglar este techo? Unas pocas gotas no hacen daño a nadie. No le pasa nada a este tejado. Tal vez necesitemos más cubos. Y tal vez un techo nuevo. Este instituto necesita una gárgola. ¿Pero las gárgolas no están quietas sin hacer nada? En realidad, si les duele la garganta, hacen gárgaras. En serio. Eso es lo que creen los humanos. Pero las gárgolas no solo son criaturas protectoras. Son unos de los monstruos más trabajadores del mundo. Y son expertos a la hora de arreglar tejados. Cuando nadie mira, arreglan los tejados en los que viven. ¿Dónde encontraremos una gárgola? Normalmente en ciudades antiguas como Budapest, Bucarest... Pero las mejores gárgolas están en París. Porque en París hay de lo mejorcito de todo. El mejor perfume, las mejores tiendas, las mejores patatas... ¿Y cómo os ayudará esto a encontrar una gárgola? No lo hará, pero nos ayudará a pasarlo de maravilla en París... ...mientras buscamos una gárgola. ¡Búf! ¡Suerte, monstruitas! ¡Recordad! ¡No dejéis que os vean los humanos! ¡Gárgola! ¡Exto, monstruo! ¡En París! París, nos lo vamos a pasar de miedo aquí. ¡Hemos venido a buscar una gárgola! Por supuesto, pero podríamos tardar horas, días, semanas... ...y hasta que la encontremos no hay motivo para que no... ¡Ah, ahí hay una! ¡Vamos! ¡Vosotras id por las escaleras mientras yo tomo un atajo! Perdóname, mon petit murciélago, pero no puedo permitirte que te pose sobre mi inmaculado tejado. Ese no es un buen recibimiento. Lo siento mucho, mon ami. No sabía que eras monstruita. Me llamo Rochelle. ¿Y tú? ¿Laguna? ¿Frankie? ¿Cleo? ¿Y yo, Dráculaura? Tenemos un problema grave de goteras en nuestro instituto. ¿Vais al instituto? ¿Con humanos? No, solamente es para monstruos. ¿Te encantaría? Tal vez sí. Pero antes de ir a arreglar ese tejado, ya se está resultando muy difícil. ¿Pero por qué? Rochelle. ¿Qué es un Rochelle? Eso es un Rochelle. Bien, ¿cómo va tu proyecto de arte, cachorrita? ¡Oh, casi he terminado! Me estoy tomando un descanso e intentando evitar una inundación monstruosa. Tendrás que esperar a mañana junto con el resto de aficionados al arte. De acuerdo. ¡Uy, Abby! Claudine, estás mintiendo. De eso nada. Ahora mientes sobre mentir. Vale, tal vez esté falseando la verdad un poquito. Intento pensar en un proyecto artístico feroz, pero resulta difícil con tanta agua. Tal vez Abby podrá ayudar. ¡Oh, vaya! ¡Bonita solución! Pero solo temporal. Como la vida. Pronto derretirse y goteo continuar. Vaya, el hielo es... Duro y frío. Como la vida. Eres puro optimismo. Iba a decir que el hielo es precioso. Es casi como... Arte. ¿Me ayudarías con otra cosa? Esto es un ar más divertido que bol de sopa fría. Ah, todo es más divertido que un bol de sopa fría. De acuerdo. La gran pregunta es... ¿A qué hora abre esa perfumería? Iba a decir... ¿Por qué está Roxbier destrozando este tejado? También es una buena pregunta. Yo sé, pa. Las gágolas son protectoras. Y arreglar tejados es parte de su naturaleza. Pero Roxbier está fou. ¿Fú? Significa loco en francés. ¡Y ahí viene ese loco Fú! Creo que es hora de charlar con Roxbier. ¡Vamos, Roxbier! Merci. ¡Ya está! La próxima vez que Roxbier decida saltar contra el tejado, estaremos preparadas con un vampitástico plan para atraparlo. ¿Alguien tiene un plan vampitástico? Ya sé. Iré a pasear para aclarar mis ideas y pensar en un gran plan para atrapar a Roxbier. E ir a ver escaparates. ¿Os importa? Disfruta. Pero cuidado con los humanos. Hasta el cristal huele bien. ¡Roxbier! ¿Cómo lo ha hecho, Rochelle? Pone la madera, pone el clavo, clava el clavo... ¡Falla en el clavo y le da el dedo y ¡yaú! Jamás seré una buena gárgola. Bien, no es una gárgola mala. Solo se le da mal arreglar tejados. Creo que hace agujeros en el tuyo para poder ver cómo lo reparas una y otra vez. Porque le da demasiada vergüenza pedirte ayuda. ¡Ridículo! Seguí un placer ayudarle. ¡Vaya! ¡Muy buen trabajo, Cleo! ¡Gracias! Ahora vamos a celebrarlo con un perfume tután maravilloso. ¡Ah! Esa sensación de quemazón significa que es un aroma con clases. ¡Te he oído acercarte a escondidas! No me acerco a escondidas. Solo trataba de hacer el menos ruido posible para que no me oyeras. Así que estabas espiándome. Tal vez un poco. ¿Y bien? ¿Cómo te va por aquí? ¡Pero, tástico! ¡Nos vemos en la exposición! Espero que esto funcione. Lo averiguaremos. ¡Ya viene! ¡Ay! ¡Mira! ¿Estás enfadada? ¿Lo pareces? Digamos que te enseñaré una lección que nunca olvidarás. Muy bien. Así es como se arregla un tejado. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! 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 ¡Lo he conseguido! Ya no hagas más agujeros. Solo los arreglarás. ¿Verdad? Sí, como una buena gárgola. Porque soy una buena gárgola que sabe arreglar tejados. Gracias, Rochelle. Monstruitas, sois las mejores. Voy a arreglar esto. Será mejor que volvamos a Monster High antes de que esto se inunde. ¿Quieres venir, Roxbier? Merci, pero tengo muchos tejados que reparar. La mayoría dañados por mí. ¡Bon voyage, Monstruitas! Ahora a ver qué podemos hacer con vuestras outegas. Un trabajo de miedo. ¡Está perfecto! ¡Merci! Claudine, ¿podemos ver por fin tu proyecto? ¡Aquí está! He teñido el agua con distintos colores. Abby la ha congelado y luego la he esculpido. Estar fría. ¿Querrás decir monstruosa? No, querrás decir fría. El hielo sorfrío. ¿Mamá? ¿Ha merecido la pena? ¡Por supuesto que sí! Este instituto es magnífico. Me encantaría quedarme más tiempo, pero... Debo irme. ¿Irte a dónde? Así es la novidad de una tárcola. A ver los tejados. Y este tejado está perfecto. Así que es hora de que me vaya a buscar más tejados que reparar. ¡Espera! ¿Sabes? Aquí llueve mucho y este tejado podría tener goteras en cualquier momento. ¿Verdad, Monstruita? ¡Cierto! Este lugar se desmorona a nuestro alrededor. De hecho, creo que ya estoy viendo una grieta en el techo. ¿Dónde? ¡Ahí! Si el tejado necesita más reparaciones, supongo que me tendré que quedar para ayudaros. ¿Oye? ¡Oye! Las arenas de Toralei. Deberíamos parar. Es demasiado peligroso. Debemos intentarlo. Si funciona, podríamos cambiar el mundo. Con esta cucharada final de cereza crujiente, será el helado más alto de la historia. ¡Hola, Monstruitos! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! ¿No ves que estamos haciendo algo importante? ¿Podrías esperar un minuto? Vale. Oye, Gob, ¿te gusta el helado? ¿Eh? ¡Oh! Bueno, no quiero estropearles la sorpresa diciéndote que las Monstruitas están haciendo ese helado para ti, pero... Están haciendo ese helado para ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, bien! ¡Habéis terminado! ¡Ja, ja! Necesito vuestro mapa localizador. ¿Para qué lo quieres? ¿Hay algún monstruo que necesite ayuda? Sí, yo me aburro. ¿Me lo dejáis? ¡No! ¡No me habláis! ¡Turaley! El mapa localizador es un dispositivo para salvar monstruos que tienen problemas y traerlos a Monster High. No es un juguete para ti. Si vosotras lo decís. Pues sí. Estas monstruitas hacen cosas importantes. Ahora, volvamos con el helado. ¡Oh! ¿Y si hiciéramos una pirámide de helado? ¿Me ayudáis? ¿Diga? Sí, soy un monstruo perdido. Que está perdido. ¿Me ayudáis? Sí, claro. Dinos tu nombre e iremos inmediatamente. Mi nombre es Flamananá. ¿Cómo? Flamananá. ¿Desde dónde nos llamas exactamente? ¿Qué monstruita más extraña? Deberíamos investigar todos los casos de monstruos perdidos para asegurarnos. ¿Tenemos suficiente información para que lo encuentre el mapa localizado? Solo hay un modo de averiguarlo. Flamananá. ¡Exto monstruo! No lo entiendo. Seguimos en Monster High. Muy bien, Frankie. Siempre he sabido que eras la inteligente. Hasta luego. ¡Turaley! ¡Vuelve aquí! Muy bien, mapita. Llévame a un sitio arenoso y divertido. ¡Vamos! ¡Date prisa antes de que me encuentren! ¡Ahora llévame a algún lugar divertido! ¡Turaley, danos el mapa localizador! ¡Quiero mis caras en la arena! ¡No! Esto está mejor. Pero percibo que estáis un poco enfadadas. ¡No! ¡Un poco no! ¡Estamos muy enfadadas! ¡Has roto el mapa localizador! ¡Lo que significa que estamos aquí atrapadas sin posibilidad de volver! ¡Ya nos preocuparemos luego! ¡La última en llegar a la cima de esa colina es una fétida! Oye, estoy enfadada con Turaley, pero no quiero ser una fétida apestosa. ¡Yo tampoco! ¡Vamos! Bien, ¿qué opinas, Frankie? Seguro que puedo arreglarlo. ¿Tal vez pueda arreglarlo? ¡Tengo una idea! Bonsi, Skelly, trae todos los sabores de helados de la Cafeterroría. ¿De qué nos servirá el helado? Bueno, mal no nos irá. Esta es la playa más grande que he visto en mi vida. Con este sol que hace, parece más bien un desierto. Conozco la arena desértica y esta no es arena desértica. Tal vez estemos en otro planeta. ¿Qué te hace pensar eso? Pregúntaselo a él. ¿Alguna idea? ¿Huir? Me gusta esa idea. ¿Estamos en el terrario? Nos han encogido. Vaya, Turaley. Cuando rompes un mapa localizador, lo rompes de verdad, ¿eh? ¡Oh, veo a las monstruoamigas! ¡Están ahí! ¡Están comiendo helado sin nosotros! ¡Chicas, detrás de vosotros! Chicas, ¿oís algo? ¡Estamos aquí! No sirve. No nos oyen. Tendremos que trabajar con un equipo si queremos salir de aquí. Sí, lo siento, chicas. Pero yo no trabajo en equipo. Además, esta gatita tiene garras. ¡Eh! ¿Sabéis qué? ¿Quién quiere resolver esto con trabajo en equipa? ¡Haced como una momia y seguidme! ¡Hala! Creo que ya está. ¿Podemos ir a buscar a las chicas? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Laguna Extomonstruo! ¿Dónde estamos? ¿Frankie? El mapa localizador sigue roto. Ajá. Si no encontramos una salida, ¡nos va a comer! ¡Eso es! Podríamos ganar algo de tiempo si no tuviera hambre. ¿Lleváis algo de comida encima? Yo tengo una chocolatina. ¡Fantástico! La estaba guardando para luego. ¡Toralei! Vale. Yo tengo un caramelo. ¿Cleo? ¡Oh! Crema de labios con sabor cereza. ¿Esa cuenta? Vale. Creo que esta vez ya lo he arreglado. ¡Cleo Extomonstruo! ¡Monstruo! ¿Dónde estamos ahora? No lo sé. Pero sea donde sea, no estamos cerca de Cleo y las monstruitas. ¿Tenemos algo más que darle al lagarto? ¿Algo que no sea yo? Tal vez estemos más cerca de las chicas de lo que pensamos. Cleo, ¿podrías lanzar una de tus vendas allí arriba? Podría, pero no hay nada a lo que atarla. Si pudiera llegar a ese reborde con la venda, podría tirar de vosotras. ¡Oh! Creo que tengo una idea, pero necesitaremos utilizar un cebo. ¿Por qué me miráis así? Precisamente por esto no trabajo en equipo. Vale. ¿Lista laguna? No. Pero eso nunca me ha detenido. ¡Vamos, Toralei! ¡Eh! ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! Por fin, lo he conseguido. Os dije que podía arreglarlo. Chúpate esa mapa localizador. Buenas noticias, chicas. Venimos a rescataros. Justo a tiempo. No os creeríais el día que hemos tenido. Digamos que ha sido un día movidito. Ajá. ¿Y dónde estamos? ¡En el terrario del lagarto! ¡Aula de ciencias! ¡Exto monstruo! ¡Lo hemos conseguido! Vale, vale, chicas. Ahora que somos un equipo o lo que sea, ¿podéis prestarme el localizador? ¿Qué? Oh, es cierto. Ahora me daréis un sermón por haber roto el mapa localizador. Pues adelante. Empezad. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Aaah! Ah, deberíamos ir a salvarla. Sí, la ayudaremos. Pero Bons y Skelly se han currado la pirámide de helado. Sería de mala educación no probarla antes. ¡Torale, estará bien! Tiene mucha experiencia huyendo de un lagarto gigante. ¡Chicas! ¡Eh! ¡Dejad algo para mí! ¡Monstruo ninfas! A ver... ¿David, vominable? Presente. ¿Opereta? Por aquí ando. ¿Gil? ¿Gil? ¡Gil! ¡Oh! ¡Oh, disculpe, señor Drácula! Estaba practicando mi meditación. Así que está aquí. Físicamente, sí. Pero pregúntese... ¿Estamos alguno de nosotros realmente aquí? De ahora en adelante, ¿qué tal si te buscas otro lugar para hacer eso? ¡Eh, Venus! ¿Te apuntas a la noche de monstruitas? ¡Claro que sí, Dráculaura! ¡Será súper divertido, tía! ¡Tendremos aperitivos y música! Y estaremos despiertas toda la noche. ¡Oh, Cleo! Siempre dices que estarás despierta toda la noche. Y luego eres la primera en dormirte. Esta vez será distinto. Esperad y veréis. Cleo de Nile verá el amanecer. Creo que ha batido su récord. ¡Hola! ¿Me oye alguien? ¡Trisa! ¡Qué sorpresa! ¿Eres tú? Oh, gracias a la Madre Tierra. El polen ha funcionado. Me alegro de verte, Venus. ¿Trisa, va todo bien? No. Es Zorna. Te llamo porque necesito ayuda de esas amigas de las que me has hablado. ¿Cómo se llaman? ¡Les muestro, amigas! Trisa vive en un hermoso jardín con su hermana Zorna. Son sus guardianas y defensoras. No, no, no. El primer trozo de tarta. ¿La primera en dormirse la noche de chicas? Siempre. ¡Cleo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Esta es Trisa. Dice que necesita nuestra ayuda. ¡Oh! ¿Ha oído hablar de nosotras? ¡Somos famosas! ¡Por fin! ¿Qué quiere? ¿Un autógrafo o algo? Necesito que impidáis que mi hermana destroce el jardín. No tiene lógica. Me ha ayudado a cuidar del jardín durante cientos de años, pero hace unos días se desenraizó y se largó. Dijo algo de hacer desaparecer nuestro jardín. Vaya, es horrible. Odio pedirlo, pero... Venus, ¿podéis tú y tus amigas encontrar a mi hermana y averiguar qué trama? ¡Oh! No te preocupes, Trisa. Encontraremos a tu hermana y llegaremos al fondo del asunto. ¡Zorna Exo Monstro! Ahí está. Sí, lo he conseguido. Polen rojo. Por fin podré hacer que mi plan florezca. Polen rojo. Está haciendo polen rojo. No. Polen rojo no. Cualquier cosa menos eso. ¿Qué es el polen rojo? Desintegra toda planta que toca. ¿Crees que nos ha visto? ¡Hola! Tú debes de ser Zorna. ¿Venus? Zorna, cuando Trisa se entere de que estás fabricando polen rojo... Trisa no se enterará, porque no iréis a ningún sitio. ¡Eso ya lo veremos! ¡Triisa Exo! Sí, no iremos a ningún sitio. Chico Paz, ¿qué será esto? ¡Hola, Abby! Bienvenida a mi jardín Zen. ¿Qué es ser jardín Zen? ¿Como jardín de barzas? No, te sientas y meditas. Mira, así. ¿Qué te parece? Creo que parecer débil ante enemigos. Inténtalo, te lo prometo. Te gustará. Me siento. Cierro ojos. Soy escéptica. Espera, espera un minuto. Recibo algo. Sí, lo estoy haciendo. Tenías razón, Chico Paz. Tu jardín ser muy relajante. Monstruitas, tengo una idea que nos permitirá salir. Sabe que las demás no podemos hacer eso, ¿verdad? No. Vale, estamos a mucha altura, así que vamos despacito antes de que se dé cuenta de que ya se ha dado cuenta. Cambio de planes. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! Diría que fue un encuentro productivo. Zorna ha averiguado cómo hacer polen rojo. Oh, Zorna, no. Está fabricando bastante como para eliminar el jardín. Monstruitas, ha llegado la hora de luchar polen con polen. ¡No sé de qué nos servirá esto! Lo siento, crear el polen es difícil de controlar. A ver con este. ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Agüita! ¡Podemos volar! ¡Aguanta, Venus! ¡Allá va el escuadrón de jardín! ¡Ah! ¡Achú! ¿Qué haces? Intento meditar. Lo sé, parecer aburrido. Pero he probado y descubierto que es solo un poco aburrido. Pues vale. ¿Cómo se hace? Te sientas y haces lo posible por vaciar la mente. ¡No hay problema! ¡Tenías razón, Jill! ¡Esto de la meditación es la leche! ¡Se te da de maravilla! ¡No tienes por qué hacer esto, Zorna! No hay otro modo. Además, el plan ya está en marcha. Nada podrá detenerlo. ¡Salvo por el escuadrón del jardín! ¡Eso es! ¡Podemos volar! ¿Y no son preciosas estas alas? ¡En serio! ¡Detenedlas! ¡Separaos! ¡Ahora, Trisa! ¡Te tengo! ¡Gracias, amiga! ¡Te enseñaré una de mis maniobras favoritas! ¡Yuhu! ¡Aquí atrás! ¡Heklodin! ¡Qué soy! ¡Un aturdidor! ¡Muy bien! ¡Aún tengo suficiente polen rojo para destruir este jardín diez veces! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¿Por qué lo has hecho, Zorna? ¿Por qué intentas destruir nuestro precioso jardín? Porque llevo muchos años echando raíces en el mismo sitio. Quería ir a explorar, ver el mundo, averiguar qué hay más allá del jardín. ¡Oh! ¡Es fantástico! Deberías ir a Milán en esta época del año. No estoy ayudando, ¿verdad? Si quieres ir a ver el mundo... ¡Ve! No puedo dejarte aquí protegiendo el jardín sola. No podrás hacerlo sin ayuda. No estaré sola. Si necesito ayuda, siempre podré llamar a mis amigas. Y si necesitamos ayuda para estudiar para un examen de botánica, podemos llamar a Trisa. Gracias, hermana. Gracias, Monstruitas. Venus tenía razón. ¡Sois todas fantásticas! ¡Nos vemos, Trisa! ¡Adiós, Trisa! ¡Monster High! ¡Exto Monstruos! ¿Crees que podrías volver a darnos esas alitas de mariposa? ¡Ha sido súper divertido! ¡Claro! Pues, como te digo, lo he probado y es súper relajante. He contratado a una persona para que me haga el trabajo. ¡Gil! ¡O sin que estoy tronco! ¡Bum, papasú! 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 Gil, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Por qué no iba a estarlo? ¡Es mi jardín Zen! ¡Ez mi jardín Zen! Creo que está a punto de reventar. Oye, Jill, tu jardín Zen parece megavóltico, pero venimos de un lugar que puede resultarte un poco más pacífico. ¡Una música monstruosa! ¡Oh, oh! ¿Y esta canción? ¡Electrizante! ¡Añádela a la lista! No sé cómo agradeceros que nos ayudéis a Frankie y a mí con nuestro proyecto de ciencias. Venus y yo por fin descubriremos de una vez por todas si las plantas monstruos responden a tipos diferentes de música. Y yo por fin descubriré si mi perfil bueno es el izquierdo o el derecho. ¡Oh, ciencia! ¡Oh, esto es interesante! ¿Mi selfie científico? No, estaba buscando música y he encontrado una historia sobre algún tipo de... monstruo musical. El fantasma de las cavernas. Si he entendido bien, creo que hemos encontrado a nuestro siguiente monstruo. ¡Suerte, monstruitas! Venus y yo tenemos que hacer un experimento. ¡Nos vemos cuando volváis! ¡Oh, Toralei, estás en medio! ¡Vaya! ¡Si son las monstruoamigas! ¡Dirás, las monstruoamigas! Espera, es lo que has dicho, ¿no? ¡Da igual! Toralei, ¿nos dejas pasar, por favor? No, si venís a otra de vuestras misiones de rescate. Dejad de traer a monstruos nuevos al instituto. Ya estoy yo aquí. No necesitamos más. ¿Qué estás haciendo tú en la biblioterroreca? ¿Qué? Si yo adoro los libros. ¿Una felina no puede enriquecer su curiosa mente? Solté un hámster zombie en la cafeteroría y el señor Drácula me ha castigado a trabajar en la biblioterroreca. ¡Toralei! ¡Sí, señor Drácula! ¡Papá, has recibido mi mensaje sobre el fantasma! Pues sí, y es una historia vampitástica. Empezó cuando unos humanos se pusieron a investigar unas ruinas y comenzaron a oír una música proveniente de un sistema de cavernas. ¡Toralei! ¿Qué? Seguid la música y tendréis a vuestro fantasma. Gracias, papá. ¡Burbuquea, terrorástico! ¡Ah, mírame! ¡Soy el señor Drácula! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Fantasmas cavernosos musicalos! ¡Exto, monstruo! ¡Esperad! ¡Quiero ir con vosotras a esa misión secreta! ¡Vale! ¡Toralei se ha vuelto loca! ¡Toralei, pon los brazos sobre la cabeza y respira profundamente! ¡En serio! Lo he estado reflexionando mucho y me he dado cuenta de que tal vez estéis en lo cierto. Hay que ayudar a los pobres monstruos perdidos. ¿En serio? No hace ni cinco minutos que nos has dicho que no fuéramos a buscar monstruos. Reflexiono rápido. Yo digo que puede venir. ¿Estás segura, monstruo amiguito? Ver a las monstruo amigas en acción tal vez le venga bien. Además, todo el mundo merece una segunda oportunidad. O, no sé, la cuadrigentésimo octogésimo primera. ¡Vamos, Toralei! ¡Puedes venir! ¡Fero tártico! ¡Fantasmas cavernosos musicalus, Ecto Monstruo! ¿Se mueve? No, no se mueve. ¿Estás segura? Parece que se mueve. Oh, no se mueve. Nos queda poca música. ¡Vamos, bonita! ¡Danos algo! Frankie, ¿se mueve mi cabeza? No, ¿y la mía? No, lo que significa... ¡Que la planta está bailando! ¡Esto es megavóltico! Veamos qué más canciones le gustan. ¡Oh, vale, vale! ¿O podríamos escuchar hasta un poco más? ¡Oigo música! ¡Es por ahí! ¡Seguro! ¡Sigamos la música y tendremos al fantasma! ¿Por dónde vamos, Claudine? Resulta difícil localizar el sonido. Creo que la música viene de... ¡Allí! Genial. Vosotras id por allí. Yo iré a comprobar este otro túnel. Pero Claudine dice que la música viene de allí. Eh, pues yo oigo música saliendo de este túnel. ¿No la oís? ¡Escuchad! ¡Vamos, Toralei! ¡Las monstruoamigas siempre van juntas! ¡Ah, vale! No lo entiendo. Aquí es donde más alta está la música, pero es un callejón sin salida. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! 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 ¡Eh, monstruitas! ¡Escuchad! ¡Ah! ¡Hola! Soy Opereta. Esto es más difícil de lo que esperaba. Tal vez tengamos tiempo para emparejarnos con Cleo. La ciencia de los selfies es una buena idea. ¡Esto es súper vampitástico! Las historias del fantasma de las cavernas han resultado ser ciertas. Sí, creo que tengo algo que ver con esas historias. Cuando oigo a algunos humanos husmeando por aquí, empiezo a tocar mi música extra alta para asustarlos un poco. Muy inteligente, Operetta. Tengo que hacer algo para echarlos de las cavernas. ¡Por todos los diamantes! ¡Alto! ¿Diamantes? ¿Dónde hay diamantes? ¿Queréis decirme que habéis llegado hasta aquí por las cavernas sin mirar hacia abajo? ¿Llevamos todo este tiempo caminando sobre diamantes? Estas cuevas pertenecían a una antigua civilización que guardaba todos sus tesoros aquí. Los diamantes no me importan mucho, pero escuchad esta acústica. ¡Oh! Siempre he querido hacer un ángel de diamantes. Los sueños se hacen realidad. Pues adelante. Llevaos unos cuantos diamantes si queréis. Pero hagáis lo que hagáis. No toquéis el gran diamante. ¡El gran diamante! ¿Quién se lo ha llevado? ¿Qué? Yo no lo he cogido. Vale, he cogido esos diamantes, pero no he cogido el gran... Vale, he cogido el gran diamante. ¿Sabías que estas cuevas estaban llenas de diamantes? Por eso querías venir con nosotras. Tal vez haya visto algo sobre eso en el ordenador. Tenemos que salir de aquí mientras podamos. El que coja ese diamante sufrirá las consecuencias. ¿A qué tipo de consecuencias te refieres? De las de mucho ruido y rocas cayendo. ¡Draculaura, rápido! Teletransportémonos con el mapa localizador. ¡Monster High Exo Monstrum! ¿No nos está Exo Monstrum neando? Tal vez estemos a demasiada profundidad para que funcione. No entiendo de teletransportación, pero sí conozco cada recoveco de estas cuevas como el dorso de mi banjo. ¡Seguidme! Ya casi estamos. Solo unos pocos... ¿Ahora qué? ¿Podemos pasar por aquí? No lo sé. Ese es el único recoveco que no conozco. Por ahí no podemos volver, así que... Usen lo mucho que os gustan las aventuras salvajes. Y habéis conseguido una. Así que... ¿De nada? Vale, ¿qué tal si comparto algunos de los diamantes con vosotras? No, vale. Más diamantes para mí. Bueno, monstruitas, parece ser que necesito un nuevo hogar. ¡Ah! Pues hemos venido a hablarte de un lugar llamado Monster High. No me quejo, pero... Siempre hay tanto ruido aquí. ¿Qué tal va? ¡El proyecto científico! ¡Hemos tenido nuestros altibajos! ¡Sí! ¡Le gusta esta canción! Vaya, apuesto a que puedo hacerle cambiar. ¡Hola, perreta! ¡Ey! Eh... ¿Quiere que sigas? Monster, Monster High Monster, Monster High Come on up, be shy, Monster High A party never dies Monster, Monster High Monster, Monster High Monster, Monster High Freaky, she can fly Monster High We're student bodies, girl Freaky's gonna fall apart, uh Dragulor